Autoridades multisectoriales de Cusco levantan observaciones técnicas para el desarrollo de la Feria Santuranticui 2023. En la última reunión se acordó que vendedores de musgos y hierbas se ubicarán en la Plaza San Francisco y la Plaza Mayor será netamente para la exposición y expendio de artesanías. Serán más de 1.100 los artesanos que serán ubicados y ya se comenzó con los que pertenecen a asociaciones. El gobernador de la Libertad, César Acuña Peralta, y el director ejecutivo nacional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, Rafael Anaya, supervisaron la culminación de los 35 diques que se han construido en la cabecera de la quebrada San y del Fonso. Una quebrada que históricamente ha provocado huaicos como consecuencia de las lluvias intensas provocadas por los fenómenos del Niño, dejando desolación y destrucción a su paso. En 14 provincias de la zona sierra de la región anca se presentarán precipitaciones pluviales desde el día de hoy hasta el 14 de diciembre, advirtió el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. La plataforma indicó que además de las precipitaciones pluviales también se espera la presencia de descargas eléctricas, así como también ráfagas de viento superior a los 35 kilómetros por hora en algunas localidades. En Iquitos, vecinos de la calle Los Aguanos del distrito de San Juan Bautista vienen siendo afectados por la pésima obra del sistema de drenaje debido a que el agua que utilizan a través de la red de tuberías se distribuye con total suciedad. La calidad de agua en este sector es un alto riesgo para la salud de los habitantes. Es por eso que solicitan a la empresa encargada la solución a este problema a pocos días de celebrar la Nochebuena y fin de año. El Senami advierte la ocurrencia de precipitaciones pluviales de moderada intensidad en la Sierra Media y Alta de Arequipa desde hoy hasta el jueves 14 de diciembre. Se espera además la ocurrencia de nieve en zonas ubicadas sobre los 4.000 metros de altura. Las provincias afectadas son la unión con Desuyos, Castilla, Cayoma y Arequipa.